Por favor, enseñadme a intimidar. Voy a buscar un tutorial de cómo intimidar a la gente. ¿Existen tutoriales de cómo intimidar a la gente? ¿Cómo intimidar a la gente? Eh, ¿cómo lograr que te respeten si ser un cretino? Me gusta ese. ¿Creéis que aprenderé a intimidar a la gente? Si después de este vídeo consigo intimidar a alguien, he aprobado. Seguro que alguna vez has querido entrar en la mente de alguien para poder manipular lo que hace. Y aunque eso no es posible, sí que existen ciertos trucos psicológicos con los que podemos influenciar a las personas para que inconscientemente reaccionen como esperas que lo hagan. No, tampoco quiero que hagan lo que yo quiero que quieran. ¡Elu, evita eso! Este viejo truco es usado sobre todo por interrogadores y periodistas y consiste en hacer una pregunta para luego permanecer callado pero sin perder el contacto visual después de recibir la respuesta principal. ¿Esto provoca...? ¿Sentísse intimidados? Mirando fijamente a los ojos. Seguramente alguna vez has sentido que una persona te está mirando. Y es que en realidad nuestro cerebro está preparado para detectar y ponernos en estado de alerta en este tipo de situaciones. Sin embargo, si no estás totalmente seguro de ello, hay un truco... ¡Joder! Oye, pero esto es descarado. En plan, hola. En plan, hola. Yo me estoy estirando y mirándome fijamente a los pechos y digo, ¿tengo algo? ¿Tengo algo? ¿Me he dejado algo? ¿Se me ha salido un pecho o qué? Tienes que colocarte de manera que la persona te vea de frente y tener un bostezo largo. Y el simple hecho de que los bostezos sean contagiosos te hará saber si estás siendo observado. Oye, eso no lo había escuchado nunca. Así que si sientes que alguien te está observando, te giras hacia esa persona y haces... Entonces, si bostezas... Entonces, le has pegado... Entonces, eso no lo había escuchado nunca. Pues lo voy a poner en prueba, no sabía. Pero es el natural. Este truco puede ser muy útil si estás tratando de cruzar una zona donde mucha gente viene en la dirección contraria a la que quieres ir. En esos lugares que está lleno de gente, mira y avanza con decisión en la dirección que quieres ir. Te sorprenderá de lo fácil que la gente te dejará espacio para pasar. Esto es debido a que la gente mira y ve en los ojos de los demás. Eso es verdad, tío. Yo soy tan desgraciada que cuando voy por Barcelona, Barcelona suele estar muy lleno de gente como esta calle, ¿verdad? Y se me está petada de gente. Soy tan desgraciada que yo soy la que se suele apartar para que no la pisen. Porque me dicen, no, camina decidida y verás que se aparta la gente. ¡Mentira! Yo me he llegado a chocar con alguien estando despistada porque la gente conmigo no se aparta. Como que normal, a mí me pisan. Entonces yo tengo que apartarme. De verdad, a mí eso de camina decidida y verás como te aparta... De verdad que no, que no, que no, que no. No. No me sirvió de nada. No aprendí nada. No seas bueno. A ver, este es otro vídeo de cómo aprender a hacerte respetar. Si alguno nos sirve alguno de los tips... Sí, es lo que sirve para hacerte respetar al instante. A ver. Me quiero hacer respetar. Quiero que me vean y digan, ¡Smoichi, cuidado! Quiero sentirme poderosa. Debes trabajar en tu carácter por años antes de ganarte el respeto de las personas. Pero existen excepciones y es por eso que en este vídeo vamos a repasar 6 trucos psicológicos que puedes utilizar para imponer más respeto casi al instante. Para eso, vamos a analizar algunas de las personalidades más imponentes que han pasado por este canal. El primer truco para imponer más respeto es mejorar tu primera impresión. Las personas evalúan si les caes bien o no tras aproximadamente los primeros 5 segundos de haberte visto. Y ya lo han retratado en las películas. A ver, sí es cierto y esto tengo que decirlo por experiencia que yo he visto es que mucha gente que tiene carácter fuerte suele caer muy mal al principio. Eso es verdad. Yo al revés. Yo al principio suelo caer bien porque ven que soy muy transparente, muy risueña, muy... Pero la verdad es que la gente con mucho carácter enseguida los cruzan. Luego después los conocen y ¡guau! Pero ya fallaste. No caigo bien. Me cago en la leche. Tengo que empezar a caer mal. Ahí... Voy a escupir al próximo que irá en la cara. Ahí le empiezo a caer mal y ahí empieza a demostrar la primera impresión es que soy una borde que le escupo en la cara. El error que mucha gente comete es vestirse con el objetivo inconsciente de no resaltar. Ese miedo inconsciente a ser juzgados los hace vestirse como si no quisieran que los demás los noten. Y no quiero detenerme demasiado en este punto pero hay dos formas fáciles de solucionarlo. Apuntemos. Ropa que te dé igual que te llamen la atención. Es decir, voy a vestir de fosforito, me voy a poner ropa que parezca una loca de la vida con muchos colorines y escupir a la persona cuando lo conozco. Tenemos el tip número 2. ¿Ok? Apuntamos. Ropa horrible, escupir a la cara. Y con ocupar más espacio no me refiero a que tengas que hacer grandes gestos que capten la atención. Puedes simplemente sentarte de forma asimétrica u ocupar todo tu asiento. La idea no es invadir el espacio de la otra persona en una especie de juego. Así tímido. El objetivo es transmitir que no tienes miedo a que te vean que ocupas espacio. De hecho, transmite lo opuesto cuando te encorro... Ojo la frase. Que demuestres que no tienes miedo al ocupar el espacio. Este espacio lo ocupo yo. Pierna arriba, pierna brazo por aquí, brazo por allá. No tengo miedo de ocupar este espacio. ¿Ok? Que lo sepáis todos. Este espacio lo ocupo yo. ¿Ok? Ok. Próxima vez que estés por entrar en algún lugar, tómate un momento para enderezar tus hombros un par de veces y sumar distancia entre tus últimas costillas y tu cadera. Eso hará que te veas más alto y que notes una diferencia inmediata en tu estado de ánimo y la percepción que otras personas tengan de ti. Soy alta. Y el siguiente truco también se relaciona bastante con ocupar más espacio y se trata de que te sientas cómodo con el contacto físico platónico. Y por supuesto este debería ser un truco que deberíamos evitar en épocas de distanciamiento social, pero debes tener en cuenta que la humana y no solo con parejas. El contacto físico transmite confianza y evoca un sentimiento de seguridad y proximidad con la otra persona. Y esa es una de las razones por las cuales Oprah Winfrey logra conectar con las personas tan rápidamente. Pero a ver, una cosa es que te toque a alguien que te transmite ya de por sí confianza, pero a mí no... Tal vez no tocando. Tal vez si tocas malo, pero si no tocas, pues lo mismo... De confianza sí. Pero yo no creo que haya que tocar. Pensad que lo de tocar me refiero a hacerlo con un desconocido, ¿eh? ¿Cómo voy a hacerlo con un desconocido? Me refiero a tocar la mano. ¿Sabéis? Tocar la mano o el brazo a alguien que no conoces es un poco violento. Tocar desconocidos anotados. ¡Muy a mierda de tutorial! Estamos... En verdad, no sé si estamos aprendiendo a intimidar... En verdad, no sé si estamos intimidando... Aprendiendo a intimidar a la gente o estamos asustando a la gente que nos quedamos. Porque de momento todo es malo, ¿eh? Tengo que poner una postura extraña para intimidar a la gente. Tengo que escupir a alguien nada más verle. Tengo que mirarle de manera fija. Y luego, aparte, no tocarle. Amigable y confiada porque si te enfocas solamente en una persona que te interesa fueras para ser raro y un poco depredador. Y... Al próximo grupo que me presenten voy a tocar a cada uno de ellos. En plan, le voy a pasar la mano a cada uno de ellos. Y cuando me pregunten qué mierda. Les diré que estoy intentando ganarme su respeto. Este hombre se ha tomado literal lo de tocar para tocar bien. Y la cara del señor. De hoy, ¿dónde me ha tocado usted? Menudo ejemplo de tocar nos está dando. Menudo ejemplo de tocar. No permitas que te corten a mitad de una oración. ¿Me has cortado la frase? Buah, esto lo hago siempre. Yo corto mucho a la gente sin querer. Tipo, porque luego se me olvida lo que digo. Va a ser una... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me cortes la frase. No me cortes la frase. ¡Respétame! Me va a ser súper tóxica, eh. Lo que me está enseñando este vídeo es bastante tóxico. Luego, aparte, tocar a todo el mundo, mirar mal a la gente nada más conocerla, no dejar que me corten. La mayoría de las personas piensan que es de buena educación dejar hablar cuando las personas las interrumpen a mitad de una oración. Pero cuando dejas que alguien te pase por encima y te calle, transmites la idea de que la opinión de esa persona es más importante que la tuya. ¡Pack! Esto es verdad. Es que es una puta mierda y esto lo tengo que decir. Esto va a ser... Es una puta mierda. Me da mucha rabia cuando corto. Yo si me doy cuenta digo, hostia, perdona, dejo que hable la otra persona, me callo, lo que sea. Me jode muchísimo, pero muchísimo que por culpa de que cuando me interrumpen a mí, por ejemplo, y me pisan por encima, yo me callo porque por educación no quiero pisar a otra persona. me da muchísima, muchísima, muchísima rabia que piensen que me estoy dejando pisar. Porque hay mucha gente que me lo ha dicho, tipo, te la dejas pisar y es una mierda porque no es así, no es que me deje pisar, es que por educación no quiero pisar a la otra persona. Porque en plan pisar me refiero a hablar encima de la otra persona. Porque si yo permito que la otra persona me corte y me hable encima y yo voy y le corto y le hablo encima, eso se vuelve un pupurrí que no hay quien entienda una mierda. Entonces me da rabia que el simple hecho de que yo quiera ser educada y me calle para que la otra persona hable, ven por hecho que automáticamente es porque estoy dejando y permitiendo que me pisen. Me da mucha rabia eso. Este video te está transformando, me estoy convirtiendo en alguien que intimida, es lo que quiero. En especial en las conversaciones grupales, sea cual sea tu afiliación política, si viste los debates republicanos en los Estados Unidos, sabrás que este truco fue clave para Trump y con eso logró que sus oponentes parezcan mucho más débiles. Eso da rabia, pero es verdad, psicológicamente la gente se queda con la que pisa. Cuanto más sinvergüenza seas y más desgraciado seas y más pises a los demás y te importa una mierda decir nada más que lo tuyo y que nadie más escuche a los demás, cuanto más se des de ese palo, más te escuchan. Con eso no me refiero a que tengas que interrumpir a otras... Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes por qué la gente no habla inglés? Me he quedado... Creo que me va tocando irme a dormir. He visto... Me he quedado viendo el vídeo pensando que era otro tip para respetar. Y yo pensando ¿En qué momento el inglés te ayuda a que te respeten? En plan... ¿Qué coño? Vamos, melancóla doblada. ¡Suscríbete!